Nick, Dambetor quiere que prepare poción hervavitalizante. Pues si te lo ha pedido el director, debe de ser importante, Harry. Deberías ir al club de pociones en los Invernaderos de Herbología lo antes posible. Wicardium Leviosa. ¡Reparo! ¡Vamos! ¡Vamos! El profesor es Nevis. ¡Hola, Harry! ¡Hemos llegado a tu destino! ¡Me alegro de haber podido ayudar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Poción hervavitalizante? Esa es muy difícil. ¿Te importa que vea cómo la haces? Buena suerte. ¡Sangre de Salamandra! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! Creo que deberías elaborar la otra. ¿Poción herbovitalizante? Esa es muy difícil. ¿Te importa que vea cómo la haces? Buena suerte. ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! Con esto no creo que saque un extraordinario. ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Vaya! ¡Un color interesante! ¿Por qué lo pruebas otra vez? ¿Poción herbovitalizante? Esa es muy difícil. Esa es muy difícil. ¿Te importa que vea cómo la haces? Buena suerte. ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! Espina de pez león. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mandrágora cocida. Más tranquila que el crudo. ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! Agua miel. Agua miel. Un poco de gusarajo. Con esto no creo que saque un extraordinario. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¿Dónde está el profesor Dumbledore? En lo alto de la Torre de Astronomía ¿Dónde está el profesor Dumbledore? ¿Dónde está el profesor Dumbledore? ¿Dónde está el profesor Dumbledore? No hay más que hablar. Harry, muchacho, ha llegado el momento de ir a buscar el Horrocrux. El lugar al que vamos es extremadamente peligroso, pero te prometí que podrías acompañarme. Pero hay una condición. Deberás obedecer cualquier orden que te dé sin cuestionarla. Sí, señor. Quiero que lo entiendas bien. Si te ordeno que corras, te escondas o me dejes y te salves, lo harás. Dame tu palabra, Harry. Prométemelo. Tiene mi palabra. Bien, ¿listo para embarcarte en nuestra peligrosa misión?